32 aniversario ¡Felicidades! En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar ¡La bella de Huayco! ¡Qué, Rico! ¡Rigo Bacchima! Si he sido yo lesoso Con quienes más he querido Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino De partir ya de este mundo A nadie me indigaré A nadie me molestaré Ay, todo se ha de quedar ¡Salud, Salud! ¡Dicen los Riqui! En vida En vida, señoras y señores Baila, goza, disfruta Porque la vida es una sola En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Y cuando vayas solita Y cuando vayas solita Al cementerio, querido Y me halles Ay, en mi culpa No vengas por mí a llorar En vida, en vida En vida, yo hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Y la mano arriba, la mano arriba La gente va a la chivir Gonzalo Salud, Salud Oye, Ricky ¡Dicen los Riqui! Zapatitos blancos, queridos Aguabra ¿Dónde están las mujeres? Con ganas de la mano En vida, la soltería Al matrimonio, dile Al sexo, dile La mujer de ahora Se viste a la moda La mujer de ahora Se viste a la moda Zapatitos blancos Aunque ella no toma Zapatitos blancos Aunque ella no toma Salen a la calle Salen a pasear Se hacen permanente Salen a buscar A buscarle al sonso Pa' hacerlo gastar A buscarle al sonso Pa' hacerlo gastar Eso, eso, eso Es animador Dímelo pa' mí En el sonso Al faraón ecuatoriano Yañito Nació un amigo Como un hermano para mí La mujer de ahora Te pica el bolsillo La mujer de ahora Te pica el bolsillo Toda la esperanza Toda la ilusión Toda la añoranza De su corazón ¿Dónde está mi chola Mi fiel compañera De mi pobre vida Y mi chola querida ¿Dónde está mi chola Mi fiel compañera De mi pobre vida Y mi chola querida ¡Vamos Huaycán! ¡Qué rico! ¡Lione Pín! ¡Oye! ¡Gracias, carpecita del centro! ¡Rrrr-Rigo! ¡Lacate a Huayco! ¡Salud, mi hermano! ¡Salud, salud! ¡Oye! ¡Salud, salud! ¡Y la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba! ¡Cintura, baila! ¡Signora cumbia! ¡Toma que toma! ¡Toma tu charita, toma tu charita! ¡Toma tu charita, toma tu charita! ¡Toma tu charita, toma tu charita! ¡Con eso pago la luz! ¡Con esto pago el charita, con esto pago la luz! ¡Con esto pago la luz! ¡Compra el Icon! ¡Palma, palma! ¡Vamos arriba! ¡Palma, palma! ¡Vamos arriba! ¡Palma, palma! ¡Vamos arriba! ¿Dónde están las mujeres que le dicen no al matrimonio? ¡Levántame la mano! Las mujeres que no quieren saber nada de matrimonio ¡Ellas le dicen no al matrimonio! ¡A la soñería, dile! ¡Al seso, dile! ¡Caramas! ¡Vamos a bailar, señores, señores! ¡Tres, honramos los 32 aniversarios! ¡Jiji! 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 ¡El momento propicio de presentar... ¡A la radio Azurí! ¡Dónde están las mujeres que la selva! ¡Jiji! 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 ¡Ha! ¡Jiji! 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 Y todavía no entiendo Su volar pegando me dejó sin dar Luego me soltó Yo me veía con ella Para mí era una estrella La presumida no se puso de luz El sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa Por el sueño que la llevó Tuve tu corazón Pero partido en dos Por la noche en los sueños Y todavía no entiendo Su volar pegando me dejó sin dar Luego me soltó Yo me veía con ella Para mí era una estrella La presumida no se puso de luz El sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevé un amor Me dejó el corazón Pero un partido en dos Sabroso Sabroso Siéntelo ¿Dónde está la gente de Huayco? ¿Dónde está la gente de Huayco? La gente de Huayco Un abrazo ¡Qué bonito! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Arisbén! Mayo Romía 2024 Caramba, muchas felicidades Por supuesto Aquí es un 32 aniversario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!